Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y sácalo En tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios y fórmame como tú quieras Oh mi Dios y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada y saca todo lo malo de mí Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Vamos díselo Espíritu Santo Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame, como tú, como tú, una vez más díselo, Espíritu Santo. Que se escuche, iglesia, díselo, quiero confesarte, oh, sí, Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adorado, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú. Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús, aleluya, te adoramos, Padre. Suena mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, mi corazón, mi corazón te está adorando. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, vamos, díselo. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo, Señor. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor. Tú eres el motivo, Señor, de nuestra adoración. Te adoramos, oh Dios, con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Dale la gloria, iglesia, dale gracias a Él. Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina. Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya. Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí. Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú. Vamos, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Porque cuando yo te adoro, hay desciende ilusión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, hay desciende ilusión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, hay desciende ilusión. Porque cuando yo te adoro, hay desciende ilusión. Una vez más, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, hay desciende ilusión. Oh, dale palmas al eterno, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, tu pueblo te alaba, Rey. Tu pueblo te glorifica. Dale palmas, dale palmas. No te cansas de alabarle, hay poder de Dios, Iglesia. Dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu cielo. Dale la gloria al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor. Declaramos victoria, Señor. Aleluya. Declaramos victoria esta noche. Declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso tú eres, amado Dios. Aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche. Oh, sigue adorando la gloria de Dios. Aleluya. Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios te va a dar salida para ese problema. Aleluya. Cuando salaban su gloria. Él me levantará. 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 Así dice el Señor. Él me levantará. 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 Él me levantará en sus manos me sostendrás. Él me levantará. Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Oh Señor En el nombre de Jesús Jesús Adoramos Adoramos Es alabanza Es alabanza Adoración Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre Es maravilloso Dios En el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Señor de los Señor Señor de los señores Santo Oh Gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi Rey Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El Señor El Señor es mi Rey Mi Rey Mi Rey Mi Rey Mi Rey Mi Rey El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Cristo mi Señor Te adoramos Díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Y Aleluya Vamos Díselo Aleluya Oh Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo, díselo, sólo tú eres santo, mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú, sólo tú eres santo, adóralo, oh, sí, mi Dios, santo mi Señor, vamos, díselo, iglesia, y aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya, aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, 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 te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos, tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres, díselo, y sólo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, alábalé, y sólo tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo, tú eres santo, oh, sí, Señor, y sólo tú eres santo, santo, mi Dios, sólo tú eres santo, santo mi Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando, en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 denle palmas, oh, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores, oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor, que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor, que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento, nunca vi un justo sin respuesta, lo que daré en el sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el escucharás, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, 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 la gente necesita entender lo que Dios está hablando, y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, y cuando Él es quien de sus manos, es hora de vencer, como dice la iglesia, oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, Dios está sufriendo alaba, y no importa alaba, tu alabanza el escucharás, y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles, manda sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, 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 díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, A Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Una vez más díselo, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él Sí Señor No daré mi amor a nadie más que a Él Adóralo Adóralo No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Él me puede sostener una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él sin mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza dora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y sácalo En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos a adorarlo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo De mi Díselo Y saca todo lo malo De mi Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y saca todo lo malo Y saca todo lo malo Tu iglesia Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra Esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Vamos a adorarlo Díselo Mi vida no es vida Mi vida no es vida Sin ti Y no hay Y no hay Quien me ame Como tú Como tú Y no hay Quien me ame Como tú Como tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche Iglesia Díselo Pero Oh si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Adorarlo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Desfallece Mi vida No es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida No es vida Sin ti Y no hay Que me ame Como tú Como tú Como tú Amigados Atribulados Señor Esta noche Declaramos Victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llama Santa La Bazama Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora La iglesia Adora Al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sana Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos Díselo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor 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 De nuestra adoración Te adoramos Díselo Díselo Declare victoria Esta noche Amado hermano Porque Dios Está aquí Dele la bienvenida Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir Iglesia Mi alma Te adoramos Señor Te adoramos Señor De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús Vamos Díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Una vez más Díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Quiero derramar Porque cuando yo Dios iglesia Dios iglesia Dale toda la gloria Y la honra En que vive Oh santo Aleluya Hay poder En tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Quiero derramar Quiero derramar Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Aleluya Dale la gloria Al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos Victoria Señor Aleluya Declaramos Victoria Esta noche Declaramos Tu bendición Señor Oh poderoso Tu eres Amado Dios Aleluya Te damos Toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando La gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar Salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan Su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dices Él me levantará, díselo Él me levantará, te adoramos Señor Él me levantará, adoralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará, Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adoralo, díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá 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 En sus manos me sostendrá Él me fortalecerá Él me levantará 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 gloria y victoria, hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al rey del rey, oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tu ha sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, adorado, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Él es tu rey, dale la gloria al rey de reyes, dale toda la gloria al rey de reyes y Señor de los señores, oh gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor, te adoramos Señor Jesús, con todos nuestros corazones Señor, tú eres nuestro rey, nuestro todo mi Dios, aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo, oh gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, vamos díselo, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi rey, mi rey, el que me hace vibrar, de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que extiende sus brazos, una de manícelo, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre Celestial, gracias Señor, oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito, oh alaba a la iglesia, oh alaba a la iglesia, oh alaba a los agradecidos, denle la gloria, oh alaba a la iglesia, oh alaba a la iglesia, oh alaba a los agradecidos, denle la gloria, el que vive, oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, Amor, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, díselo, te adoramos. Amor, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Amor, Cristo mi Señor, aleluya. Gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, díselo. Solo tú eres santo, mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, adoralo. Solo tú eres santo, oh sí, mi Dios, santo mi Señor. Vamos, dice la iglesia, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Sí, mi Dios, gloria al Señor. Aleluya. 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 Y esta es su gloria. Gloria, aleluya. Díselo. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Díselo. Gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, solo tú eres santo Santo mi Señor, solo tú eres santo Santo mi Señor, te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo te adoramos Mi Dios, en Cristo te adoramos Cristo mi Señor, tú eres santo Tú eres santo, solo tú eres, díselo Y solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alábales Y solo tú eres santo Y santo mi Señor, una vez más díselo Tú eres santo Oh sí Señor, y solo tú eres santo Oh sí Señor, solo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando hermano en medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábalo, alábalo, alábalo Dale palmas Oh gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia Los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando a través de estos cantos Amado Dios Aleluya Te adoramos Señor Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta Lo que daré en su sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Alábalo, 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 alábalo Alábalo, 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 al Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Cátalo, alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba Y no importa, alaba Tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adólalo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Adólalo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más, díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declara victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Si adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Tener una vez más Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te adoramos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria En tus manos yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Y fórmame Como tú quieras Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Vamos díselo Vamos díselo Vamos díselo Ok Y en tus manos Ésmonos Y saco De ti Y saco De ti Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Por ti mi Dios y fórmame como tú quieras Oh mi Dios en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios y fórmame como tú quieras Oh mi Dios y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Justificate Padre nuestras vidas amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos adóralo mi alma Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos adóralo mi alma Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida sin ti Díselo Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia díselo Quiero confesarte Oh si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú San a nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo, arriba y ama, santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Estad Atlixón San a mi corazón San a mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos, díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor de nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale la gloria al que vive por todo lo que ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay toda la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya, declaré victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí me siente ilusión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí me siente ilusión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí me siente ilusión Una vez más, díselo Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí me siente ilusión Oh, dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma No te cansas de alabarle, ahí moverte Dios, Iglesia Dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo Aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí me siente ilusión Dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición, Señor Oh, poderoso, tú eres, amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo De Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Díselo Él me levantará Él me levantará Díselo Díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Dios esta noche, aleluya, te levantarás, te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá, así dice el Señor, gracias Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús, declara victoria en el nombre de Jesús esta noche, porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria, hay poder en su nombre. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Oh, te adoramos Señor y te saltamos Espíritu Santo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor. Señor, en el nombre de Jesús, me acertó ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Señor, es alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Jesús, adoramos, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Jesús. Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor. Tú eres nuestro Rey, tu eres nuestro Rey, tu eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo. Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya. El Señor es nuestro Rey, tu eres nuestro Rey, mi Dios, el Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos 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 Oh, sí, mi Dios, y santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya. Y esta es su gloria, gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria, aleluya. Díselo, gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú eres, solo Tú eres santo, santo mi Señor. Solo Tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos. Mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor. Tú eres santo, Tú eres santo, solo Tú eres, díselo, y solo Tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré, y solo Tú eres santo. Señor, y santo mi Señor. Una vez más, díselo, Tú eres santo. Oh, sí, Señor, y solo Tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que Tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas Tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba, en la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza, Él escucharás. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando alaba. En la prueba alaba. En la prueba alaba. Dios está sufriendo alaba. Y no importa alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va alaba. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Cántalo. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Una vez más, díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dale la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria cuando declaras victoria. Aleluya. No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. Díselo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Vamos adóralo, no daré mi vida a nadie más que a Él, si mi Dios, no daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, si Señor, no daré mi amor a nadie más que a Él. Siga adóralo, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él, si mi Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, si mi Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede sostener. Dale palmas al Señor esta noche. Gracias Jesús. Bendito tu nombre Señor. Bendito tu nombre, 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 bend Gracias por ver el video. 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 Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús, mozadora la iglesia. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, vamos díselo. Y sácalo y todo lo que no te agrada y sácalo en tus manos. Dios, yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios. Y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí. Adóralo y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, díselo. Y saca todo lo malo de mí, díselo. Y todo lo que no te agrada y sácalo. Dale palmas a la gloria de Dios. Oh te adoramos Señor, Espíritu Santo de Dios. Cambia nuestro ser Señor. Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios. Oh te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche. Rey de gloria, mi alma te alaba Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos díselo. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos adóralo. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, díselo. Mi alma desfallece, díselo. Mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ama. Como Tú, como Tú. Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Quiero contestarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, adorador Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti No hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Dale la gloria Dale la gloria Dale la honra Al rey Oh, santo Riva y ama Santa la basada Hay poder en su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al hijo Al espíritu Santo De Dios Esta noche Adora La iglesia Adora Al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Y sánalo Señor Sánalo Señor Sana mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos Díselo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor De nuestra adoración Te adoramos Oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor Díselo De la bienvenida De la bienvenida El Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir Iglesia Mi alma Te alaba Señor El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Es tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Vamos díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Una vez más Díselo Díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Dale palmas Al eterno Aleluya Oh Gracias Espíritu Santo Oh Tu pueblo Te alaba Rey Tu pueblo Te glorifica Dale palmas Dale palmas No te cansas No te cansas De alabarle Y hay poder De Dios Iglesia Dale toda la gloria Y la honra Al que vive Oh Santo Aleluya Hay poder En tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Aleluya Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Dale la gloria Al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos Victoria Señor Aleluya Declaramos Victoria Esta noche Declaramos Tu bendición Señor Oh Poderoso Tu eres Amado Dios Aleluya Te damos Toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Y adorando La gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban Su gloria Él me levantarán Y me levantarán El me levantarán Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá 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 En sus manos En sus manos me fortalecerá En sus manos me sostendrá Te adoramos Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo De Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey de Reyes Oh, te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Señor Es alabanza Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre En el nombre de Jesús 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 Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor bendito sea tu nombre Jesús Aleluya Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo De gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador El creador de los cielos El creador de los cielos Dale la gloria El Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño De nuestra vida De nuestra alma El nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh, bendito sea tu nombre Padre Oh, a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh, alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh, gracias Señor Bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Tú eres santo Solo tu eres santo Solo tu eres santo Díselo tú eres santo, tú eres santo, sólo tú, sólo tú eres santo, adóralo, sólo eres santo, oh sí mi Dios, santo mi Señor, vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor, aleluya, aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, santo mi Señor, Señor, tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor, Santo mi Señor, dale palmas al rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando hermano en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor porque Dios no rechaza tu oración mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no se si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, y alábelo, 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 dale palmas, oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores, oh Dios mío es el tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor, que seas tu ministrando a través de estos cantos amado Dios, aleluya, te adoramos Señor, Dios no rechaza oración oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oh alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo alaba, En la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el escucharás Dios va alaba, Dios va alaba, Dios va alaba, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, 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 la gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando en silencio, es porque está trabajando en silencio, Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, Vamos dice la iglesia, oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, Dios está sufriendo alaba, Dios está sufriendo alaba, y no importa alaba, tu alabanza Él escuchará, Dios está sufriendo alaba, y Dios está sufriendo alaba, y Dios va alaba, y Dios va alaba, abriendo caminos, Quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, cántalo, Alaba a Dios, 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 Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Uno ve más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive Iglesia esta noche Declaramos victoria cuando Declaramos victoria, aleluya No daremos nuestra vida Solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder Aleluya, bendito sea Tu nombre, bendito sea Tu nombre Jesús, hay poder En tu presencia, Padre Solo a Ti daremos Nuestras vidas Señor Porque Tú eres el dueño Mi Dios Porque Tú eres nuestro Hacedor Señor Tú eres el grande Misericordia, Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más Que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi vida a nadie más Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más Que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más Que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él, sí Señor No daré mi amor a nadie más Que a Él, adóralo No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más Que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, sí mi Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Gracias Jesús Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más Gracias.